Una voz grita, foné bohontos. Meditación. Martes, segunda semana del tiempo de Adviento. En el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, Mateo 18, 12, 14, escuchamos una vez más esa comparación de Jesús, esa enseñanza sobre la oveja perdida. Jesús inicia con una pregunta, ¿qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde. No deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida. Y luego al final dice, así también el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Nosotros por una parte necesitamos cada día hacernos conscientes de que nos vamos extraviando, nos vamos perdiendo, nos vamos alejando de Dios y de las cosas de Dios. Y esto es muy común y muy frecuente en nosotros. Tenemos que aceptarlo y tenemos que reconocerlo. Y solamente cuando nosotros reconozcamos de verdad que nos alejamos de Dios, empezaremos a vislumbrar y a descubrir que Dios no nos deja solo. Que Dios no permite que nosotros nos alejemos de Él, que Él siempre va en busca de nosotros. Es cierto que durante el Adviento la Iglesia nos hace repetir con mucha frecuencia, ven Señor Jesús. Pero es aún más cierto que aunque nosotros no se lo dijéramos al Señor, Él siempre va en busca de nosotros. No nos quiere dejar, no quiere que nos perdamos, y esto ninguno, absolutamente ninguno. Los que según nuestra forma de ver las cosas están muy lejos de Dios, como los que según nosotros vemos las cosas están más cerca. Que esto solamente Él lo sabe. Podríamos recordar un episodio que está en una de las películas del Papa San Juan Pablo II. Cuando Él se encuentra hospitalizado, ya en la última etapa de su vida, desde su habitación ve que dan una noticia triste a una madre, y se acerca hasta allí para consolarla. Y cuando aquella mujer, en medio del dolor, del sufrimiento, ve que el Papa está a su lado, ella le dice, Una madre que sufre, una madre que está confundida, una madre que ama inmensamente a un hijo, que está en una etapa ya terminal de su vida, puede expresarse de esta forma. Pero la respuesta del Papa Juan Pablo II, es la respuesta de un santo. Él le dice, Si usted quiere, yo se lo digo. Pero tengo que decirle, que no me va a hacer caso. Y es cierto, Dios no nos va a dejar, aunque nosotros se lo dijéramos. Aunque nosotros quisiéramos que Él se apartara de nosotros, no puede. Él está siempre con nosotros. Él está siempre a nuestro lado, aunque no seamos conscientes. Y aunque nosotros le rechacemos. Nosotros somos esa oveja extraviada, cada uno de nosotros lo es. Y Él es ese Padre amoroso, ese gran pastoro, que está lleno de amor, de misericordia, y que siempre va a ir en busca de nosotros. Nosotros dejémonos encontrar por Él, dejémonos amar por Él, y llenémonos de alegría, de saber que tenemos un gran pastor, que está atento y pendiente de cada uno de nosotros. y llenémonos de alegría, y llenémonos de alegría, y llenémonos de alegría,